La noche de este viernes Harvey impactó como huracán categoría 4 la costa de Texas. El gobernador de Tamaulipas se reunió con representantes de siete empresas dedicadas al desarrollo de parques de energía eólica. Con el objetivo de estar preparados ante la posible llegada de los remanentes del huracán Harvey, se instalaron bombas tipo hidroflow en Matamoros. Los 53 centros asistenciales que tiene el DIF Tamaulipas están siendo sometidos a una valoración y revisión. Los diputados panistas que representan a los cuatro distritos electorales de Reynosa rendirán la semana entrante su primer informe de actividades legislativas. El INEGI reveló que la tasa de desempleo en México se ubicó en el 3.4% de la población económicamente activa en el mes de julio. Ante la peligrosa llegada del huracán Harvey, los civiles fueron evacuados en el sureste de la costa de Texas.